Hey, soy yo, Eddie Ranks, Eddie Ranks Yo, esta ocasión va dedicada para una persona especial De parte de una persona especial Yo, Dano Cuando veo tus ojos, siento que el mundo puedo conquistar Que las estrellas puedo yo alcanzar Cuando veo tus ojos, nada más a mí me suele importar Tiro todo a la basura para contigo estar Cuando veo tus ojos, tus ojos Tú eres la que me motiva, la que me inspira Tú eres la mujer que quiero siempre en mi vida Siempre, cuando te llamo, estás ahí enseguida Y cuando me enfermo, tú eres la que me cuida De mi dulce, caramelo, regalo del cielo Nena, yo por ti después de ser mujeriego Te entrego un anillo y a la tarde llevo Mi amor por ti lo veré hasta un ciego Cuando veo tus ojos, siento que el mundo puedo conquistar Que las estrellas puedo yo alcanzar Cuando veo tus ojos, nada más a mí me suele importar Tiro todo a la basura para contigo estar Cuando veo tus ojos, tus ojos Quiero que sepas que te amo y no podría estar sin ti Todo lo que buscaba en ti lo descubrí Soy esclavo de tu beso y tu forma de sonreír Quiero tenerte entre mis brazos y no dejarte ir Quiero que sepas que te amo y no podría estar sin ti Todo lo que buscaba en ti lo descubrí Soy esclavo de tu beso y tu forma de sonreír Quiero tenerte entre mis brazos y no dejarte ir Cuando veo tus ojos, siento que el mundo puedo conquistar Que las estrellas puedo yo alcanzar Cuando veo tus ojos, nada más a mí me suele importar Tiro todo a la basura para contigo estar Cuando veo tus ojos, tus ojos Las flores sin agua suelen perecer Los mares y los ríos no pueden crecer Las lluvias y las nubes no pueden caer Y yo sin tu amor no podría vivir mujer Nunca me dejé sin tu amor, nena linda Buena que por eso el corazón se me rinda Tocaría fondo como Kalimba Dolería más que un disparo de una chimba Dolería más que un disparo de una chimba Dolería más que un disparo de una chimba Cuando veo tus ojos, siento que el mundo puedo conquistar Que las estrellas puedo yo alcanzar Cuando veo tus ojos, nada más a mí me suele importar Tiro todo a la basura para contigo estar Cuando veo tus ojos, tus ojos Tú eres la que me motiva, la que me inspira Tú eres la mujer que quiero siempre en mi vida Siempre y cuando te llamo estás ahí enseguida Y cuando me enfermo tú eres la que me cuida Tú eres mi caramelo, regalo del cielo Nena yo por ti dejo de ser mujer Llego, te entrego un anillo y al atarte llevo Mi amor por ti lo veré hasta un ciego Cuando veo tus ojos, siento que el mundo puedo conquistar Que las estrellas puedo yo alcanzar Cuando veo tus ojos, nada más a mí me suele importar Tiro todo a la basura para contigo estar Cuando veo tus ojos, tus ojos